Este es el cuarto año que vamos a presentar chicos en Mar del Plata, te imaginás que para ellos va a ser una experiencia única. Tenemos los tres chicos que nos van a representar este año que son de la ciudad del Dorado, que realmente vamos a dar sorpresa porque vamos a salir seguramente de los últimos escalones de la tabla y que realmente la preparación de esos chicos ya es una categoría, un paso más adelante que está argentino. En este caso estamos hablando de menores sub-16. Para ellos va a ser una experiencia, te digo, inolvidable porque van a poder representar a la provincia y también competir en un ámbito nacional que es muy bueno para que los jugadores crezcan, sobre todo en el concepto del deporte. Nosotros contábamos que el primer año que estábamos en la gestión fue cuando se incluye pelota-paleta y no había chicos, no había chicos practicando. Y ver hoy tantos chicos de esta edad haciendo pelota-paleta nos llena de orgullo. La verdad que nos pone muy, muy contentos cómo va progresando esta disciplina en la provincia. Aparte de representar a este hermoso deporte, representamos a la provincia. Para nosotros es una experiencia increíble y va a poder ir a jugar a los Evitas. Nos juntaron millones de cosas a los Evitas y tenemos ganas de ir a ver cómo es estar ahí. Para mí ir a Mar de Plata no es una experiencia nueva, pero representar a la provincia recae una gran responsabilidad lo que me implica a mí a jugar mejor y adquirir experiencia en los Juegos. Sabemos que hay provincias que juegan mejor nosotros, Buenos Aires, Entre Ríos, pero bueno, nosotros tenemos que mejorar. Apenas estamos empezando, pero se nos da una gran oportunidad al poder ir a los Evitas.